Hola pequeñitos, ¿cómo están? Aquí estoy con Eugenia, mi sobrina, que el día de hoy me va a acompañar para contar un cuento muy padre que les traemos. Se llama Un hogar para el cangrejo ermitaño, por Eric Carle. Un cangrejo ermitaño, cuando crece su caparazón le queda muy chiquito, entonces tiene que ir a buscar otro. Entonces, este es el cuento. ¡Ay, no me puedo mover! decía el cangrejo ermitaño. En enero, el cangrejo ermitaño decidió salir de su concha, porque era su caparazón. Esta era su casita, porque ya no le quedaba. Entonces dijo, voy a buscar una casa más grande para mí. Pero tenía miedo, porque, ¿qué hace la casita? Lo protege, ¿verdad? Entonces, como lo protege, se tenía que salir y, ¡ay, hagan de cuenta que no tenía nada que lo protegiera! Y pensaba que los demás peces le iban a hacer algo. En febrero, nuestro amigo el cangrejo ermitaño encontró esta casita más grande. Y dijo, ¡ay, es perfecta para mí! Pero, ¿sabes qué, Eugenia? No le gustaba porque no estaba tan bonita como la anterior. Pero dijo, esta sí me va a proteger. En marzo, se encontró a las anémonas. Estas son anémonas. Y se veían preciosas. Y dijo, ¡Hola, amigas anémonas! Me gusta cómo se mueven en el mar. Y entonces dijeron, ¡ay, qué bueno que te gusta cómo nos movemos! Y les dice, ¡Oigan, es que mi casita es un poco simple! ¿Me acompañaría alguna de ustedes para decorar mi casa? Y una de ellas dijo, ¡Claro! Te voy a acompañar. Así que, se vino la anémona con el cangrejo. En abril, seguía caminando. Miren qué bonita se ve la anémona aquí. Y entonces, nuestro amigo el cangrejo ermitaño se encontró a estas estrellas de mar. Me encantan los colores. Y entonces, les dice, ¡Ay, qué hermosas son ustedes, estrellitas de mar! ¿Alguna de ustedes quisiera acompañarme porque mi caparazón es un poco simple y me gustaría decorarlo? Y una de ellas dijo, ¡Claro que sí! Yo te acompaño. Así que, con mucho cuidado, tomó a una estrellita y se la llevó. Miren, en mayo, nuestro amigo cangrejo ermitaño se topó con unos corales. Los corales eran duros, duros, pero tenían unos colores preciosos. Y entonces dijo, ¡Oigan! Es que ustedes son hermosos y mi casita necesita decoración. ¿Alguno de ustedes quisiera acompañarme? Y uno de ellos dijo, ¡Claro que sí! Yo te acompaño para hacer tu casa. Más bonita. Así que, con mucho cuidado, la puso a su cochita. Aquí viene ya nuestro amigo. Mira qué bonita se ve ya, ¿verdad? Ahí va. Ahí va decorándose. Todavía le falta. En junio, nuestro amigo cangrejo se topó a un grupo de caracoles. Mira qué bonitos los caracoles. Los vamos a acercar para que los vean nuestros amigos. Ya vieron los caracoles, qué hermosos están. Y entonces dijo, ¡Ay! ¡Qué trabajadores son! ¿Alguno de ustedes quisiera acompañarme a limpiar mi casa para que me ayuden? Y uno de ellos dijo, ¡Claro! Yo voy contigo y te ayudo a limpiar la casa. Porque los caracoles comen cositas y van limpiando y van limpiando. Así que, se llevó a uno de los caracoles. Siguió caminando y ya viste en julio, Eugenia. Se encontró a este grupo de erizos del mar. Los erizos son un poquito peligrosos porque, ¿qué pasa si lo tocas? Te pica. Exactamente, te pica. Entonces, dijo, ¡Ay! ¡Qué valientes se ven! ¿Alguno de ustedes quiere acompañarme para proteger mi casa de los extraños? Y uno de los erizos dijo, ¡Claro que sí! Yo te acompaño para proteger tu casa. Siguió caminando con su casa y llegó hasta este lugar en el que había algas marinas. Pero se veía muy oscuro, ¿verdad? Mira, como un bosque. Pero no sería un bosque. Sí, pero en el fondo del mar. Entonces, dijeron, vamos a entrar con mucho cuidado. Y dijo, ¡Está bien! Voy muy valiente porque no voy solo. Lo voy acompañado de todos mis amigos. Y entraron a las algas marinas. Adentro, en agosto. Ya estamos en agosto, ¿verdad? No, ya estamos en septiembre. Miren, en septiembre se topó esos pececitos linternas. Un pez linterna, Eugenia, tiene luces. Y es como si te iluminaran. Así que le dijo un pez linterna, ¿te gustaría acompañarme para que con tu luz ilumines mi camino? Y dijo el pez linterna, sí, yo voy contigo. Así que ahí van todos los pececitos. En octubre, nuestro amigo ermitaño se topó con estas piedritas de mar. Y dijo, ¡Qué bonitas están! ¿Me da permiso de acomodarlas para poder hacer otra casa? Y dijeron las piedritas, ¡Claro que sí! Tú acomodamos, no pasa nada. Así que ahora la casa es perfecta. ¿Por qué? Porque están todos sus amigos y acomodó las piedritas alrededor de su conchita. Pero en noviembre, ¿qué crees que pasó en noviembre, Eugenia? El cangrejo ermitaño se dio cuenta que su concha, ¡ay! Ya le quedaba un poco apretada. Era un poco pequeña ahora sí, porque en un año había estado creciendo. Entonces, pues ahora iba a necesitar otra casa, ¿verdad? Más grande. Entonces, dijo, ¡Ay! Es que no quiero otra casa más grande, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer sin mis amigos? Son como mi familia. ¿Cómo los voy a dejar? Y se quedó pensando. Miren, aquí están todos los amigos. En diciembre, se encontró con otro cangrejito pequeño ermitaño que su casita ya no le quedaba. Entonces, dijo el cangrejito, ¡Mira! Es que... Estamos acomodando las almohadas acá para que Eugenia alcance. Tú siéntate, Eugenia. Muy bien. Dijo, es que ya no me queda mi casa. Pero tu casa, tu caparazón, está perfecto. Entonces, dijo, ¿Sabes qué? Le dijo nuestro amigo el cangrejo. Yo te puedo dejar mi casa con una condición. Que tú cuides a mis amigos que me han acompañado hasta este lugar. Y el cangrejito pequeño dijo, ¡Claro que sí! Yo te acompaño y yo te voy a ayudar. Entonces, el cangrejo le dejó su caparazón. Nos estamos acomodando. Pero, dijeron, bueno, vamos a dejar el caparazón. Encontró en enero otro más grande. Mira, esta es otra casa más grande, Eugenia. Y ahora dijo, ¡Ahí voy a vivir! Ya no están mis amigos. Pero, ¿Sabes en qué pensó? ¿Sabes qué otras cosas hay en el mar? Pensó en esponjas. Pensó en peces payaso. Pensó en más erizos. ¿Has visto los dólares de arena? Bueno, pensó en dólares de arena y dijo, ¡Hay tantas formas de decorar mi nueva casa! Y entonces, nuestro amigo el cangrejo se emocionó. Y dijo, ¡Ahora sí! No me importa cambiar de casa porque tengo planes para construirla y decorarla. Y colorín colorado, este cuento de nuestro amigo el cangrejo ermitaño se ha acabado. ¿Te gustó el cuento? Sí. Pues, espero que a ustedes también les haya gustado el cuento. Y estoy muy feliz porque Eugenia me acompañó. Despídete de ellos, Eugenia. Diles bye. Mandemos un beso. Bye.